¿Qué es la construcción de la costanera? Y alcanzó a hacer nada más reparación del cantarillado y comenzó a quitar todo lo que era escombros del talud de la costanera y no siguió con las obras, con lo cual nos dejó en una situación mucho peor que la anterior porque al quitar todo lo que eran los escombros que de algún modo protegían el talud, bueno, al llevar el lago al nivel natural y con el oleaje se nos destruyó en algunos sectores que ustedes deben haber visto. Son los sectores de veredas que se descalzaron. Bueno, entonces, al plantearse esta situación, era una obra que habíamos encargado con la provincia, decidimos este año para que no vuelva a suceder una situación como la del año pasado, que el lago subió muy rápido y nos dio poco tiempo para trabajar en los sectores pegados al lago, aledaños al lago, al embalse. Decidimos hacer un concurso público nada más que por la protección, dejando para más adelante lo que es la reparación de la calzada y las veredas. Entonces, en este momento la empresa está haciendo una protección con una, se ha colocado una malla geotéctil, se perfiló nuevamente el talud, se ha colocado una malla geotéctil, arriba de eso se ha colocado ahora una capa de piedra que protege la malla y luego viene una segunda capa de piedra de mayor espesor, mayor diámetro para proteger este sector que ya se ha colocado. O sea, en este momento, si creciera el lago ya estaríamos con la protección a la mitad, pero ya sería efectiva. Esperemos que nos deje el clima, la lluvia, nos dejen terminar con toda la protección. Es una protección similar a la que se usa en la laguna de Mar Chiquita, en la ciudad de Miramar. Así que creemos que por el tipo de olas que tenemos acá en el lago tendría que andar perfectamente. ¿Esto se está realizando en toda la costanera o en un sector específico? Desde la calle Artigas, donde desemboca la calle Artigas, hasta el final de la costanera, donde estamos trabajando ahora para extenderla, unos 100 metros más, o sea, hasta el Monumento a Bustos. ¿Resta mucho para concluir? Nosotros creemos que a fin de noviembre va a estar listo todo. Por otro lado, también sabemos que están avanzando en lo que es la construcción de la continuidad de la costanera para lo que es Costa Azul. Sí, sí, lo que hemos planteado ya del año pasado también, está andando a 160 metros más, una longitud de 160, en lo que sería el espacio frente al lago, son 120 metros más o menos, 160 es controlado de todo el recorrido. Y un poco la idea es que tenga una salida directa hacia el barrio Costa Azul. Comenzó el año pasado, la empresa se demoró por una cuestión técnica, digamos, lo que era la base de fundación de toda la estructura vial, no era la que se suponía o lo que habíamos hecho en los estudios, sino que era mucho más profundo. Por lo tanto, la empresa lo estudió, dio una solución alternativa. Ese tiempo que se demoró en buscarse la solución alternativa y en aprobarla, nos llovió en ese momento, comenzaron las precipitaciones, el lago creció, y no alcanzó a hacer la parte más importante, que era la base. Quedó la geotestil, una geomalla de protección y solamente una capa de piedra que protegía eso. Ahora, al bajar el agua, continuado con esa obra, ya se ha terminado todo lo que es la base de piedra y ahora se está haciendo el relleno. Con lo cual, también suponemos que si la empresa sigue trabajando al nivel que lo está haciendo, para noviembre va a tener terminado todo lo que es el relleno, lo que es la protección y los cordones cúnetas. Después, posiblemente, pasaríamos para el año que viene esperando que haya, a ver si hay algún movimiento en ese terraplén que estamos haciendo, seguramente el año que viene recién estaríamos haciendo el asfalto. ¡Gracias!